También tenemos que hacer la referencia, el homenaje que iniciamos hoy en nuestro programa al maestro Héctor Otegui. 99 años de trayectoria, de presencia, con su arte, con la cultura. Un gran poeta, dibujante, que ha sabido llegar hasta los sectores populares con sus talleres. Hay un sentido, homenaje por parte de diferentes agrupaciones artísticas de la ciudad de Río Cuarto y también en la individualidad, nuestros corazoncitos acompañando a este gigante. Sí, siempre presente con él. Esta mañana nos despertamos justamente con la triste noticia de la pérdida. La pérdida solamente física, porque su legado artístico, su legado humano, será eterno. Será eterno, nuestro último gran referente que tiene la ciudad de Río Cuarto en materia de arte. Así que, bueno, si te parece, Paula, bueno, en el año 2014, cinco años atrás, fue declarado doctor honoris causa de nuestra universidad. Tenemos un fragmentito de la nota de ese momento, si te parece, la podemos compartir. Adelante, sí, sí. No esperaba un premio así, pero, bueno, ya más no puedo pedir. Hermoso, hermoso. Agradecido a toda la universidad y también a toda la gente de mi ciudad, que siempre ha sido bueno conmigo. Bueno, he vivido, bien he vivido. He estado feliz siempre con el contacto de la gente, porque, como dije hoy, cuando usted convive con muchísima gente, aprende que no es más que otro y que todos tenemos preocupaciones y problemas. Pero sí tenemos siempre un cuarto de hora de felicidad. Mis alumnos quieren que siga enseñando, ahora no sé hasta cuándo, porque ya, no, no, ya. Sabes que he perdido el equilibrio, tiemblo, me pasa de todo. A los viejos les empiezan a pasar muchas cosas. Y, bueno, me han dicho las alumnas que soy un dinosaurio, que me van a tener un tiempito en el Perpetual. Y después me van a sacar allí y me van a llevar a La Plata. Y yo pensé, a La Plata, me dice, si te vamos a colgar allá junto con los dinosaurios, no, no. Bueno, el humor característico también de Don Héctor, ¿no es cierto? A los viejitos nos suelen pasar un montón de cosas, nos decían. Sí, sí, y aún con el desgaste físico, veíamos. No, no, muy saludable. Siempre se ha mantenido muy lúcido. Sí, sí, sí. Yo, unos meses atrás, lo había encontrado en el centro. Se le había escapado, se le había escapado a la hija. Y andaba caminando Don Héctor por el centro de la ciudad. Y después la hija la andaba percibiendo unos metros atrás. Así que eso, bueno, marca la pauta de cuán lindo vivió hasta los últimos meses de su vida. Y muy coherente en su pensar, en su sentir con el accionar, que lo vimos de manera permanente trabajando en pos de generar bienestar, de acercar el arte que tuvo oportunidad él de mamar desde muy jovencito, ¿no? Sí, sí, sí. Desde muy chico, porque mencionábamos, fue pintor, fue escultor, pero también fue escenógrafo, acompañó al teatro. Sí, sí, sí. Y era muy buen escultor, ¿no? En el crear. Hasta algunos dicen que era mejor escultor que pintor, ¿no? Tenemos la recordada de Fingy, la recordada escultura de Don Lucio Mancilla, en la Avenida Sabatini, que la hizo con motivo de un aniversario de la excursión a los indios ranqueles, del coronel Lucio Mancilla. También el bombero, el monumento al bombero, que está en el Boulevard Roca de nuestra ciudad. Así que por eso, bien decimos, tanto en la pintura, en sus dibujos, en sus poemas, en sus cuentos, en sus esculturas, el legado es imborrable ya y será para eterno, ¿no? En nuestros corazones. Va a mantenerse vivo. Y en las calles de nuestra ciudad con su presencia. Bueno, eso es lo importante, lo relevante, que uno pase honrando la vida y no solamente transitando, ¿no? Y nosotros con él tuvimos una particular relación, ¿no? Porque también, además de este doctor honoris causa, que se celebró cuando él cumplió 94 años, 5 años atrás, volviendo más en el tiempo, 5 años antes, cuando cumplió 90 también, el Departamento de Producción Audiovisual hizo justamente un video homenaje a sus 90 años de vida. Gaby, déjame decir que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes medios periodísticos, radiales, televisivos, hemos estado una y otra vez acompañando. Sí, 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 en presencia permanente. Haciendo, desarrollando entrevistas, coberturas periodísticas que nos han acercado a este grande, ¿no? A su vibración energética que es muy elevada. Exacto, sí, en el corazón del barrio Alberti, bueno, queda su legado, ¿no? Queda su centro, queda su fundación, queda su colegio, en el cual todavía miles de chicos, chicas, adolescentes y también personas sin límite de edad alguna, siguen pintando y aprendiendo a colorear la vida. Que habrá que pensar entonces de aquí en más cómo se le da continuidad.